¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Bienvenidos a una emisión más de etiquetas para reflexionar. Valores es la clasificación para hoy 23 de septiembre. Inspirados en Proverbios capítulo 3 verso 34 que dice, el señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Compartimos la reflexión titulada Los Zapatos del Pasillo. Dwight Moody fue el evangelista más famoso de fines del siglo XIX. Asistían de todas partes del mundo a escucharlo. Cierta vez, un grupo de pastores provenientes de Europa llegó a Massachusetts, Estados Unidos para escucharle. Les asignaron habitaciones de las residencias de estudiantes de la escuela bíblica. Como era su costumbre, los hombres dejaron sus zapatos fuera de la puerta de su habitación para que el personal de servicio los lustrara en la noche. Pero no había ese tipo de servicio en la residencia estadounidense. Moody, mientras hacía su recorrido nocturno por los pasillos para orar por sus visitantes, vio los zapatos y se dio cuenta de qué había pasado. Le mencionó la situación a un par de alumnos, pero ninguno se ofreció a ayudar. Sin decir palabra, el gran predicador juntó todos los zapatos y se los llevó a su propia habitación para limpiarlos, ilustrarlos. No le dijo a nadie lo que había hecho, pero un amigo que lo interrumpió en el medio de su silenciosa labor lo ayudó a terminar y más tarde contó la historia de lo que había sucedido. A pesar de la alabanza y la fama que recibiera por la bendición de Dios sobre su vida y su ministerio, Moody, siguió siendo humilde. Dice el deseo de todas las gentes en la página 600. Era costumbre, en ocasión de una fiesta, que han criado la base los pies de sus huéspedes. Y en esta ocasión se habían hecho preparativos para este servicio. La jarra, el hebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies, pero no había siervo presente y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. Por medio de su silencio, rehusaban humillarse. Los discípulos no hacían ninguna demanda de servirse unos a otros. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. Querido joven, no sé de dónde vienes, no sé dónde vives, qué costumbres hay en tu lugar de origen o qué costumbres extranjeras has tenido que asimilar. Lo que no cambia en ningún lugar del mundo es el orgullo del ser humano. Y ante esto yo te pregunto, ¿cuál es el pasillo por el que caminarás hoy? ¿Cuántos zapatos te tocará limpiar? Será tu decisión. Sabes, Jesús hoy también está aguardando para ver qué vamos a hacer. Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.